Un partido más señores en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano donde Bolívar se impuso ante Wisterman de local, este Bolívar jugó en el Hernando Siles, abrió el marcador Jorge Pereira a los 34 minutos del primer tiempo, luego Juanmi Callejón a los 60 minutos como para dar la estocada final y por último Marco Riquelme a los 66, cierra el encuentro con un 3 a 0 contundente a los aviadores al Wisterman de Cochabamba que no pudo esta vez sacar ningún punto de visitante en la ciudad de La Paz y para colmo en el minuto 68 lo expulsan al de Wisterman a Cristian Manuel Chávez Un partido más de la Liga, vívelo acá en el canal 99 Bolivia escríbeme en los comentarios que te pareció el partido, si estuviste ahí en el estadio te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!